La impresión del partido, según el entrenador, que es un partido de preparación, el equipo no está del todo fresco todavía, pero que juegan con intensidad, que no es difícil, que es muy difícil. Es difícil aplicarse a las condiciones porque tienen miedo de lesiones, a lo mejor, y es eso, el calor, las condiciones, y que para ellos ha sido un regalo al partido, de jugar aquí con Algeciras y está contento con el equipo. Algeciras, ¿a vuestra vida, la equipo? Una buena equipo, bien en place, de buenas individualidades, el capitán, el número 8, el 10, el atacante de pointe, el 9, es una buena equipo, un buen guardián de but. Voilà, una impresión, por el juego, no puedo pronunciarme sobre las cosas que no me regardan, pero es una equipe muy robusta. Pues bien posicionado, ha destacado la figura de Javi Chico, el número 8, el número 10 y el número 9, que ha sido José Lu, y la verdad que bastante bien, que no puede progresar ni avanzar en términos concretos porque no le concierne, pero que en situación, en posicionamiento, va bastante bien al equipo de Algeciras. ¿Una también en Algeciras, para ellos, para ellos, un poquito especial, están muy cerca de sus tierras y se ha visto en las gradas a muchos compatriotas animando también al equipo? La proximidad de la ciudad, del Maroc, vos habéis de los radins y de los supporters, según vos, él ha dicho que, si ça vous plaît. Sí, bien sûr, bien sûr, sí, sí, bueno, siempre me gusta estar aquí en España, tanto más que somos próximos de nosotros, lógicaник cuándo era una buena, aunque no no había mucha gente, pero por el que siempre había una buena ambiencia, y verlos contained los Marocos y los Español, una buena relación entre los Marocos y las españoles, y eran las están dos de la athleticidad. ¡糖gamos! Como me voy a escuchar, el monetaryquito de la grada entre españoles y el supportar de Casa Blanca y que sí, que es un regalo, que a él le satisface que esté al lado de Marruecos y que hayan venido soportes de su equipo a ver el partido.